La República de México En Colombia, en Colombia Oye, sean México En Colombia, República de México en Colombia México lindo y querido Dormido y que me traigan aquí Hay varias generaciones Y que la historia del barrio se atraviesa por esas generaciones Antiguamente cuando llegamos acá Nos tuvo que agarrar agua Una película hecha en Colombia Y con música colombiana Lo que es nuestro país realmente Sería como mostrando, no sé, pienso yo Una imagen en blanco y negro De todo Cómo fue evolucionando el barrio De la vida del barrio En un parque Con un grupo de niños grande Las prácticas cotidianas Como lo que hace la gente cotidiana Dar una vuelta y acá al barrio Hace una iniciación traída En este momento estamos en la frontera Del barrio Médicen y barrio México Vamos a hacer un breve recorrido Para mostrarles y que conocen Cómo es nuestro barrio La convocatoria se hizo esta mañana Por medio de un megáfono Hola, buenas tardes Buenas tardes Aquí es el lote donde se va a construir La iglesia de Guadalupe Aquí es la oficinita del sagrario Que es la oficina del sagrario Ahí de nuestro amo santísimo Aquí es el lote donde se va a construir La iglesia de Guadalupe Aquí es la oficinita del sagrario Que es la oficina del sagrario Ahí de nuestro amo santísimo Y la iglesia queda Y aquí para allá La capilla hay Entonces imagina Aquí es la Virgen del Carmen Y allá queda Allá queda El altar Y era el salón comunal Anteriormente del barrio México Ahora después Entonces ya es allá O sea, vamos a abrir Estas pueden ser las ranchitas De un tiempo Cuando formamos el barrio Así todas las Con ese tiempo En las ranchas ahora sí Bien, gracias a Dios Buen sol Buen día Muy hermoso Y aquí en México A los mero 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 mexicanos Yo desde el año 1971 En una época Pues era un poco grave Pero ahora ya Estamos mucho mejor Muy superior A lo que era antiguamente Y de vez en cuando Tequilita Porque aquí en México Se toma es tequila Ahora ya Toda la mayoría Están todas reformadas Las casas Aquí en esta casa Hace tres meses Que llegué Y pues me parece Pasible Bueno Pues al menos Como en otras partes Tiene como un poquito Más de seguridad Para uno salir Aquí en esta casa Hace tres meses Que llegué Y pues me parece Pasible Bueno Pues al menos Como en otras partes Tiene como un poquito Más de seguridad Para uno salir Me apodan por el fútbol Tevez Me dicen en Ciudad Bolívar Esto en un principio Era pura tierra Pues devolvámonos 40 años Y aquí en toda la mitad Había una palma Y la cancha de fútbol Daba desde allá Hasta aquí Y yo vivo aquí a la vuelta Que a mí me les muestro Este es un equipo Que estoy yo dirigiendo Desde el año 92 Y esto es lo que se ha hecho Deportivamente Pues a nivel En los 40 años Que yo llevo Por aquí Esta foto tiene Por lo menos Por lo menos 70 años Una niña de 13 años Y la gente El decir es Ya le tocaba No, no, no No creo que un niño De 13 años Ya le toque morir O una niña de 14 Que pasa es que Buscan las cosas Y actualmente No está la situación Para estar uno Por ahí Dando vuelticas A altas horas De la noche Esto era puatreros Y aquí para allá Esa pared no existía Esa era sembraeros De trigo Y cebada Y haba Y albera Acá en el barrio México Yo vivo pues Contenta a ratos Pero a ratos Mal Porque hay mucho Muchacho Desplazado Y fuma mucha droga Entonces Hace la presencia Todo el día Por acá Por las cuadras Y se sabe Que eso es Un peligro Porque uno No puede salir Tranquilo Que aunque sea Los zapatos Se los quitan a uno A mí ya me hicieron En el viaje A quitarme los zapatos Entonces Eso es lo que Nos hace falta Más seguridad Acá en el barrio Buenos días Me llamo Yusma Daniel León Rojas Y Escoler Quiero aclarar Que la música Que se toca En los grupos Es la que ellos Han escogido En ningún momento Se les impone Los otros dos grupos Que hay También manejan rock Pero en tendencias Diferentes Cuando yo llegué A Ciudad Bolívar Pensé que me iba a dedicar Solamente a tocar hip hop Y no Pues ya ven que Estamos tocando rock Bueno Estos son los salones Vamos a hacer una toma general De las aulas Si les parece Desde acá podemos ver El patio de recreo De descanso Esta placa Es en homenaje A un profesor Que falleció hace poco Esta es una parte Del homenaje Que le estamos haciendo Al profesor José Emilio Pues el profesor Significo El profesor Era muy chévere Llevo dos años En la institución Y para mí Ha sido una experiencia Muy significativa Porque Me he relacionado Con personas Que tal vez Sobre todo Con estudiantes Que tal vez No tenían Una población Con la que yo Había trabajado antes Pues me siento También Por estar acá Con los profesores Y porque Me han enseñado Hertas cosas Un saludo Para mi mamá Para mi papá Que los quiero mucho Pues bueno En estos momentos Nos encontramos Enfrente de la biblioteca Del colegio No es que tenga Muchos lujos Pero pues tiene Lo necesario Tiene libros de sociales Y cosas así Poemas Y mucha literatura Hace poco Acá tuvimos una proyección De lo que es El festival Ojal Sancocho Nos gustaría También que Nosotros Pudiéramos hacer Una clase documental Acá en el colegio Y pues que lo mostraran Lo proyectaran Pues en estos momentos Nos dirigimos A la sala informática Mi nombre es Luis Páez Docente de tecnología informática La jornada de la tarde Hace como dos años y medio Estoy trabajando aquí Con la institución Pero ya de profe Llevo como unos Cinco o seis años Acá es el patio Donde nos recreamos Diariamente pues Acá compartimos Momentos espectaculares Estamos haciendo Un documental Cero de la localidad Y pues queríamos Mostrar lo que es el colegio Lo que estamos Es haciendo esto Para una película Aquí estamos Es grabando Es para una película Ayer estuvimos grabando Aquí arriba Y hoy vamos a acoger Al derecho a gobierno Empezamos el barrio Bueno yo soy Miguel Ángel Gómez Coordinador académico Del colegio República de México Jornada de la tarde Cuando llegué a esta institución El colegio Solamente contaba Con grado noveno Los estudiantes Tenían que salir A hacer grado sexto Muchas veces A otras instituciones Después de un Un proceso arduo Se logró la ampliación El reforzamiento estructural Y en la actualidad Ya contamos con Todo el bachillerato completo Llevo 30 años Trabajando en la localidad Me enamoré de la localidad Por su gente Por la cultura Por la forma de ser De las personas Igual siente una gran satisfacción En la labor social Que se desarrolla He tenido oportunidad De irme a la localidad No lo he hecho Y si Dios quiere Creo que terminaré Aquí en la localidad Bueno Este es el puente nuevo Aquí Hace dos años Se construyó Este puente Acá Lo conseguimos En la Junta de Acción Comunal Pasada Siendo presidente Arsenio Arsenio Orjuela En esto Al pie del puente Allá en esto Se esconden Se escolen Los malandros Y ahí salen Atracar la gente En ese sector Aquí de la Avenida Boyacá Debe haber La vigilancia De la policía Para que se integren En ese asunto Para que se evite La chorameta Y la delincuencia La casa En ese tiempo Quedaba la casa Aquí donde hacíamos Los festivales Esta vía Era angóstica En esta vía Esto avanzaba Hasta allá Hasta aquella parte Más de la mitad Del centro De la avenida Lo que se ve El progreso Y la comunidad Porque aquí Esta avenida No existía Lo mismo Acá las calles No eran pavimentadas Y todos los vecinos Con pica y pala Para emparejar El reservo De las calles Allí hay otros Que vamos Allí que van a entrevistar Aquí a otro señor También Don Pedro Yo quisiera saber ¿Usted qué nos puede contar Del barrio Hace 15, 20 años? Estoy aquí El 8 de febrero De 1973 En este barrio Humilde Y siempre Gente trabajadora Hemos tenido Siempre El privilegio De ser unidos Trabajar con la comunidad Y hemos tenido El apoyo de ella No faltan Las cosas Que siempre Los hemos tenido En cualquier parte Del país Que es La inseguridad Queremos saber ¿Cómo ha sido Su proceso De vida En el barrio En el barrio México? Bueno El proceso De vida Yo soy Descendiente Del campo De un municipio Que se llama Villapinzón Cundinamarca Donde nace El río Bogotá Hemos dejado Buenos recuerdos Como la renovación Del colegio El puente Peatonal Y también El arreglo general De la avenida Boyacá Muy importante Para los llanos Orientales Ahora nos vamos A dirigir Hacia el CAI Del barrio México Y barrio Meysen Un barrio Leaño Acá Con nosotros Aquí en esta casa Que vemos Ahí cayéndose Ahí era un almacencito Uno de los mejores Almacencitos Que había Donde era De almacén La favorita Se llamaba Ahí En ese tiempo ¿Ustedes son vecinos De acá Del barrio Hace cuánto tiempo? Yo soy la que Prácticamente Nací en mi casa Hace 34 años Pues es un Transcurso de cambios Durante todo ese tiempo Pues se ha mejorado Muchas Las vías Se han mejorado De pronto Los colegios Las casas También han Han mejorado Su condición de vida Han mejorado mucho Porque han Construido El barrio México Dentro del sector Que colinda Con el barrio Meizen Para mí es uno De los mejores Barrios Que puede tener Ciudad Bolívar Si yo lo puedo Proclamar como el mejor Yo diría que es el mejor De verdad La humanidad Que tiene el barrio México En comparación A otros sectores De la localidad De Ciudad Bolívar Que es una de las localidades Más dificultosas Tanto en seguridad El barrio México Tiene la mejor seguridad Para mí Aquí antiguamente Era una Una Hacienda Así Arriba quedaba La central de mezclas Aquí ya pasó Hasta Simón Bolívar También porque Si uno montaba Como esto era Haciendas Pero era solo De caballos Y ganado Y chivos Y todo eso Todo ahí Poco a poco La gente Fue levantando a pulso Y ahí Se fue organizando Se fue Y ahí Este barrio es uno De los más acogidos Para la comunidad LGBT Porque En este barrio Tenemos una persona Muy querida De mi parte Graciela Lozada Conocida como Madonna Ella ha sido Una de las líderes Y guiadoras LGBT De este proceso Ya que por ella Han llegado Muchos personajes Acá Especialmente Para su festival Su festival Se trata De tres Breves reinados Novatas Travestis Y divas Estamos aquí Con nuestra compañera Del colegio Dora Ella es una Ha sido una De las líderes LGBT Acá en la institución Yo quiero saber Tú cómo te encuentras Y cuál es su labor Acá en el colegio Es defender los derechos De las personas De los jóvenes LGBTI Y pues No tanto del colegio Sino de Ciudad Bolívar Somos personas que No, no sé También tenemos un respeto Y somos seres humanos Podemos ser muy diferentes Por fuera Tener un pensamiento Muy diferente Y tener nuestras Orientaciones sexuales Muy diferentes Pero somos iguales Por dentro Serios humanos Y merecemos respeto ¿Qué podemos encontrar Sobre nuestras orientaciones sexuales Acá en el colegio República de México Zona 19 Ciudad Bolívar Y a ver ¿Qué opinan Del LGBTI? ¿Usted qué puede opinar Obvio Valga la redundancia Sobre esos personajes? No, pues uno respeta Si no toca respetar Claro que sí El respeto ante todo ¿Cierto? No ¿Usted qué piensa Cuando un personaje Así como nosotros Al entrar en la institución? Normal Normal porque hoy en día Ya es normal Todo esto Chino Eso era antes Que de pronto Uno no veía a la gente Así, ¿no? Encontramos ahora En la sala de profesores Del colegio República de México Profesores, buenas tardes ¿Sabe qué es LGBT? Sí, claro Es el movimiento Lesbianas Gays y transexuales ¿Y ustedes conscientes Y sus estudiantes Saben sobre esto? Sí, algunos Algunos saben Pero falta más información ¿Qué es LGBT? Lesbianas La comunidad gays Sí ¿Y su merced Es consciente Si en el colegio O institución Hay información Sobre esto Para los alumnos? Muy poca ¿Y no les gustaría organizar Un taller para ellos? Debe ser Debe ser, ¿cierto? Bueno, profesor, muchas gracias ¿Sabes qué es LGBT? Pues que es la comunidad Que asocia O que agrupa A las personas Que no son heterosexuales ¿Tú sabes si algunos De tus alumnos Son así O saben de eso Los heterosexuales? ¿Qué es LGBT? Realmente Es una unión De personas Homosexuales Y algo así Es una sigla Que Se utiliza Para Designar A la población Lesbiana Gays Y sexual Hola muchachos ¿Cómo vas? Bien Hola mi rey Muchachos Unas breves preguntas ¿Ustedes conocen ¿Qué es LGBTI? Sí, claro La comunidad Lesbianas Gays Bisexuales Y transexuales Muy perfecto Muchas gracias Preguntándoles Aprovechando ¿Ustedes qué opinan Sobre estos temas? Pues nada Que todos somos iguales Y debería haber una igualdad ¿No? Sí, respetan Lo que cada uno Esto, ¿no? Ok ¿Y ustedes qué opinan Sobre la homofobia? No, nada Pues es como una ricuduridez Porque Baila Porque es una persona Como muy corriente Con diferentes pensamientos Sí, Mari Señora Doran ¿Su merced sabe que es la comunidad LGBT? Sí, señora ¿Y qué opinión nos puedes dar sobre eso? Pues no Para mí es normal Para mí normal ¿Y normal qué es para ti? Normal que es para mí No personas comunes y corrientes Como cualquier otra persona ¿Por qué apoyas a la comunidad LGBTI? Pues porque son personas comunes y corrientes Todos somos iguales Todos tenemos la misma igualdad Y pues porque tengo amigos así Señora Olga Sumer ¿Sabe que es LGBTI? No LGBTI es el movimiento de la comunidad gay en Bogotá ¿Ustedes conocen la población LGBTI acá en el Barrio México? Conocemos que la señora Madonna Ella es la que maneja o lidera ese programa Ya aprovechando que mis compañeros y vecinos del Barrio México Nombraron a Madonna Cordialmente invitadas para toda la comunidad de acá al Barrio A participar del festival de Drag Queen Y de Transformistas el 31 de octubre Ahí en el Barrio, en el Parque México Muchas gracias México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Miren esto, miren esto Mirenlo, miren 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 Gracias.